y se lo habíamos anticipado recién en en esta jornada tan especial este feriado eh porque bueno recordamos a eh la patrona de Formosa la Virgen del Carmen con los tiempos abiertos a partir de las once eh de la mañana eso hay que aclararlo eh estamos eh ya les mostramos tempranito cómo se veía la iglesia catedral y bueno de a poco se van a ir también llenando de color va a ir saliendo el cerco está bastante oscuro todavía en en lo que es Formosa ¿no? Eh le decíamos que eh hace bueno un tiempito no nos actualizamos con las noticias universitarias en este caso les contamos que la UNAF recientemente presentó una nueva edición del libro representa la frontera de Formosa eh este es el informe. Mi nombre es Marisa Estela Budiño yo soy profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa Formosa y también eh me estoy desempeñando en este momento como directora de un proyecto de refuncionalización de la editorial de la Universidad Nacional de Formosa y en calidad de tal estamos acá en el rectorado de la universidad porque eh se va a firmar en un contrato de la editorial de la UNAF de la universidad eh con los autores de eh el último libro que acaba de sacar la editorial. Entonces este es eh en nombre de la editorial firma el rector de la Universidad Nacional de Formosa el profesor Augusto Parmetler. Yo soy María Esther Gorleri doctora en letras la primera doctora en letras de Formosa y investigadora en categoría dos de la de ciencia y tecnología y eh directora del proyecto de investigación que dio lugar a este libro ¿no? Este libro es la transformación de un informe final de investigación con recomendación de ser publicado y convertido en libro. Son dos soportes distintos. Y a qué se debió esta investigación a que en Formosa hay mucha, no mucha, hay suficiente hasta ahora en los últimos años trabajos sobre el Chaco Central porque Formosa era el llamado Chaco Central en el siglo XIX y parte del comienzo del XX mientras era territorio nacional y hay bibliografía académica y científica pero más que nada está concentrada en lo que tiene que ver con las etnias y con la tierra digamos ¿no? Bueno, las tierras fiscales, etcétera. Por un lado. Por otro, hay muchísima bibliografía sobre los territorios nacionales patagónicos ¿eh? Porque seguramente tiene que ver con que Julio Argentino Roca llevó adelante en 1879 la la llamada campaña del desierto y como se rodeó de científicos, estos a su vez produjeron muchos informes científicos, relevamientos étnicos, etcétera, de la Patagonia, entonces de esto abunda. Pero en la zona del Chaco Central, la nuestra, no ha habido hasta ahora y hasta este libro un estudio sistemático de una serie de textos mirados desde el punto de vista del análisis crítico del discurso, donde aparecen y pudimos relevar cómo pensaban los que habitaron este suelo formoseño en aquel momento histórico, cómo veían a Formosa, cuáles eran las políticas nacionales para intervenir en Formosa, qué visión de los territorios nacionales del Chaco Central tenían, desde las instituciones, desde los exploradores, desde los inmigrantes, desde los militares o las fuerzas de seguridad de aquel momento e incluso desde los particulares, o sea, los ganaderos y los primeros pobladores de cierta relevancia en su comunidad. Entonces, todos esos textos, incluso uno inédito, mecanografiado, ese me tocó a mí, por ejemplo, en el equipo de investigación que formamos con la Magíster Budiño y con la Magíster María Agustina Renzulli, que somos las tres coautoras de este libro. Investigamos, entonces, el sistema de representaciones, las subjetividades, el territorio desde esa perspectiva, ¿sí? Y bueno, esa es la originalidad del libro, que esperamos que se lea, eso es lo que nos interesa, que se divulgue, con un criterio que, como dice la contratapa, está dirigido no solamente a los especialistas investigadores, sino al público en general, interesado en Formosa y en el Chaco Central, que fue entonces. Por ahora, como ustedes saben, la universidad está cerrada al público, en circulación libre, digamos, y pueden dirigirse a la calle Carlos Brunelli, 267, del barrio San Miguel, para adquirirlo, o en Bransen, 229, acá nomás, dentro de la ciudad de Formosa. Ni bien se levante la cuarentena y se levanten, se abran las puertas de la universidad de libre circulación después de la cuarentena, van a poder adquirirlo en la oficina de la editorial universitaria de Formosa, que está en el campus universitario, ¿sí? También está distribuido el libro en el kiosco Globo Rojo, donde también se lo puede adquirir ahora, digamos, sin ningún problema. Así que, bueno, esta es la idea y ojalá lo puedan leer y lo puedan replicar y criticar y completar. Esa es nuestra idea. Bueno, compartimos con ustedes ahora la nota que tiene que ver con una entrega de prendas de vestir dentro del marco de las actividades de la UNAV y también en el ropero comunitario solidario que tienen allí. Mi nombre es Eliana Gauna, soy agente no docente, formo parte de la agrupación de los docentes unidos y, bueno, ya este proyecto tiene que se llama ropero comunitario solidario universitario. Tiene como finalidad la recolección de ropas de abrigo, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, que afectó el bolsillo de muchas personas y, bueno, justamente la idea es que todas las personas que están en situación, una situación complicada puedan acercarse, de la comunidad universitaria, puedan acercarse. Ya la donación se hizo, como ustedes habrán visto, se juntó una buena cantidad de prendas y, bueno, ahora es lo que estamos haciendo, esperando que vengan, ya sean estudiantes, docentes, no docentes, monotributistas, los que necesiten algo, que puedan pasar a retirar. Ojalá se pueda llevar todo lo que tenemos acá que se está viendo. Y lo que no se pueda, lo que no se lleve, vamos a hacer una nueva recolección y vamos a definir en qué lugares de merenderos o lugares donde se necesita realmente vamos a hacer entrega de eso. ¿Cómo surge la idea de poder llegar a concretar y presentar también el proyecto ante el rectorado, digamos? Bueno, la idea surge básicamente porque hay una necesidad que es evidente en la gente por esta crisis del coronavirus. Hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que le afectó el bolsillo realmente. Y aparte de, bueno, acompañando la gestión del rector, del parmetrer, como también el secretario de Extensión, Rafael Olmedo, justo nosotros decidimos, no por casualidad este día, sino que es el día en que ellos también hacen entrega de la ración de comida para los estudiantes. Entonces lo que hacemos es invitar a los estudiantes a que, una vez que tengan su ración, puedan pasar y elegir lo que necesiten de abrigo. Este proyecto fue presentado a través del conciliario Walter Benítez, presentado al rector y él nos brindó un espacio para que podamos hacer la recolección de las prendas de vestido. Mi nombre es Díaz Rolando Emiliano, soy seguridad del campo de la UNAV. Hoy vengo a retirar unas donaciones que la agrupación 2.1 está haciendo, ayudando a la gente monotributista y que más necesitan. Es una buena gestión de la agrupación y de la gestión del rector. También llevo para mi señora y para mi hija cosas que la agrupación están entregando y haciendo donaciones. Y nos viene bien a nosotros que estamos pasando por situaciones más económicas, digamos, en el ámbito laboral, que lo que ganamos o lo que llevamos a casa, por ahí no llegamos al mes. Gracias a usted y gracias a la agrupación y al rector por esta gestión que está haciendo. Bueno, le contamos que hay un protocolo que ya se está, en ese sentido, preparando para el regreso a la presencialidad dentro de lo que es la Universidad Nacional de Formosa. El profesor Carlos Peloso habló de esto. Buenas, yo soy el doctor Carlos Enrique Peloso, soy docente de la universidad, soy titular de una catedra en Facultad de Humanidad y otra en Facultad de Recursos. Y fuimos convocados hoy por el señor rector justamente para hablar de un tema importantísimo dentro de esta nueva expectativa que nos ha creado el problema del coronavirus, que es poder retornar a las aulas. Por supuesto, esto no es un retorno absoluto, sino un retorno controlado, digamos, y de ese tema es lo que queríamos hablar, armar los famosos protocolos para poder trabajar sobre la temática, porque eso no está escrito en ningún lado y nosotros tenemos que reunir ciertas condiciones, eso tampoco viene regalada a la cosa, o sea, todo hay que cumplir con ciertos elementos, digamos, y ciertas características en nuestra enseñanza. Acuérdense que las actividades en lugares cerrados, lugares con muchas personas, son lugares de alto contagio para esta enfermedad, por lo tanto tenemos que controlar eso, que no se produzca justamente ese problema. La universidad está queriendo crear un protocolo para toda la universidad, después cada unidad académica va a tener sus particularidades, porque lógicamente no todos tienen el mismo tipo de actividad. Bueno, con rotundo éxito se concretó, en este caso en la Universidad Nacional de Formosa, en esta primera etapa del año, el PAUF. ¿De qué se trata todo esto? Nuestro mismo profesor, Augusto Palmeter, habla junto a la coordinadora de la UNAF, Mercedes Santa Cruz. Ojalá, Dios quiera, que cuando reiniciemos las actividades normales de clases, digamos, que pueden ser presenciales o no, nosotros continuemos con la actividad del comedor, realmente está planificado así. Está reservado, digamos, el presupuesto para cumplimentar con las 650 raciones que se están dando en forma diaria. Creo que estamos llegando ya a las 15.000 raciones, si no me equivoco, hoy estaríamos cerrando en total. Así que realmente nos sentimos muy emocionados y muy contentos de poder contribuir, digamos, con la permanencia del alumno, ayudarlo a aquellos que están de alguna manera incapacitados para poder trabajar hoy por hoy, ¿no es cierto?, porque las actividades, no todas las actividades se han reanudado. Alumnos que dependen a su vez del ingreso de sus padres, la parte económica es muy importante, realmente hemos notado que hay muchos de ellos que están en vulnerabilidad económica y también, obviamente, con una vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Así que la decisión de contribuir nos pone muy contentos y creemos que es una actividad que la universidad hace para la permanencia, con una contribución social, pero también lo hace para la permanencia de sus alumnos y que no abandonen las carreras. Básicamente es eso. Y de paso, ¿no es cierto?, también socializamos porque tener una actividad así con gente de la universidad hace un poco a la unión, ¿no? A la unión, al esfuerzo conjunto, porque aquí hay muchos alumnos que están colaborando. Hay personal no docente que está colaborando con este comedor. Así que para nosotros es una gran actividad y creo que debemos ponerla en valor y considero que esto engrandece a nuestra universidad, porque es una universidad pública. Convengamos que la universidad pública, hoy por hoy, hace un compromiso adicional con su sociedad y con su gente, ¿no? Y esto es lo que estamos poniendo en valor de lo que es la universidad pública hoy en la Argentina. La movilidad la ponemos nosotros y para aquellos alumnos que no puedan trasladarse, porque también está restringido el traslado en los transportes públicos. Así que nosotros hemos decidido ir a los barrios más alejados, ¿no es cierto?, llevar y hacer puntos de distribución en esos barrios para que todos nuestros alumnos puedan tener el acceso, digamos. No todos vienen a buscar la comida en la universidad, eso es cierto. Y sí, este es un esfuerzo más y forma parte un poco del todo, ¿no? No solamente hacemos la comida, sino que también podemos transportarla, llevarla. Y aquí tengo que destacar que los choferes también de la universidad se ponen predispuestos porque todos sabemos que es una actividad solidaria y estamos todos predispuestos para contribuir y ayudar a aquellos que menos tienen, ¿no? Es muy bueno respecto de, si bien nos ha tocado una temporada donde no hemos podido desarrollar todo nuestro potencial. Pero sí, esta temporada de COVID-19 nos está poniendo a nuestro alcance toda la imaginación que tenemos para poder reacomodarnos y poder, digamos, de alguna manera dar las clases, cumplimentar con los trámites económicos financieros, nos permite trabajar en lo solidario. Las acciones que vino llevando la universidad, el ingenio, porque hemos hecho nuestro propio alcohol en gel, nuestros propios elementos sanitizantes, nuestro propio jabón, nuestra propia cabina de sanitizantes, los productos que lleva la cabina sanitizante también son fabricados en la UNAF. Y esto es gracias a nuestro equipo de investigadores, nuestro equipo de científicos que tenemos aquí trabajando en la universidad. Yo creo que todos hemos, de alguna manera, hemos logrado reacomodarnos y para poder producir para el bien común, ¿no? que es un poco la idea que hemos trazado desde un inicio. Y las clases virtuales, los docentes que han tenido que rearmar sus clases para poder transportar ese conocimiento, ¿no es cierto?, por medios virtuales. Realmente ha sido un doble esfuerzo poder conectarse con sus alumnos. Realmente yo destaco mucho la universidad pública en ese sentido, porque no todo tiene un sentido económico. Desde el rectorado hacemos todo lo posible para que todo marche bien y para que nosotros, nuestros alumnos realmente estén asistidos, para que nuestra investigación continúe, para que nuestros proyectos de laboratorios y de estaciones experimentales continúen trabajando, como es el caso, por ejemplo, de Pacú y Tilapias. Todos están, de alguna manera, trabajando y bien. Y esto nos mueve muchísimo. Realmente, la universidad ha sido para nosotros y para todos, realmente, creo que empezamos a sentirnos orgullosos de ser parte de la UNAF. La UNAF en este momento se ha reacomodado, ha reacomodado su pensamiento, ha reacomodado su sentido humano y solidario. Y estamos haciendo muchas cosas. Realmente yo estoy feliz, muy contento de lo que pudimos hacer en estos primeros seis meses. Nosotros realmente estamos muy contentos. Hoy damos por finalizado la primera etapa de lo que fue el PAU, con más de 15.600 chicos que han recibido el beneficio totalmente gratuito. Yo quiero aprovechar y agradecer a la gestión del rector Augusto Palme por permitirnos justamente dar este beneficio, que repito, es absolutamente gratuito. Es gracias a que hubo una buena predisposición y una muy buena administración de parte de la gestión que pudo acercar este beneficio que fue y es de mucha ayuda al estudiante. Este beneficio va a seguir. Estamos teniendo un pequeño receso por él, justamente el receso invernal, pero después, más adelante, se va a continuar. Y agradecer a los centros de estudiantes por acercar a los estudiantes, a todos y cada uno de ellos, a los que no pudieron acercarse, a los que están lejos, el beneficio de la comida que es tan bien recibido y también aprovechado por todos nuestros estudiantes. Realmente muy orgullosa nosotros. Yo vengo de una militancia, de una agrupación que realmente toma como familia a los estudiantes y con un compromiso muy grande. Yo me siento parte de la gran gestión que tiene el rector y que gracias a su buena predisposición y escucha, él ha tenido con nosotros los estudiantes, porque yo también estudio, una bondad y una escucha muy importante. Nosotros tenemos la bandera de lo que es el bienestar estudiantil y hemos tenido una gestión que nos ha ayudado a levantar ese estandarte en los niveles más altos que puede una gestión. La verdad, muy complicada, pero la UNAF, somos una universidad joven, pero ha sabido llevar a cabo realmente de manera excelente en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, en los ámbitos de gestión, en los ámbitos de lobby, de la parte académica. Si bien no es un tema idóneo a mí, pero desde la parte de estudiante, la gestión se ha puesto una camiseta que no le ha quedado grande, que la ha sabido llevar muy bien, hemos continuado con las clases, hay una continuidad pedagógica importante, los profesores se han unido, por así decirlo, en la borde del estudiantado, el estudiante, los centros de estudiantes se han puesto a predisposición de los chicos, se le ha hecho llegar pendrive, tablet. Yo remarco mucho el trabajo de la gestión, porque sin una gestión que acompaña una situación tan particular como es una pandemia, que nos ha tocado a nivel mundial, no hubiera sido posible hacer un montón de cosas, incluido el beneficio tan grande que es el pago. Estoy agradecida con la gestión. Bueno, más que interesante ver cómo se organiza todo, se recicló, se hizo a través de la universidad y los servicios se siguen prestando y algunos se profundizan en este contexto tan especial de la pandemia que estamos viviendo, más allá de la cuarentena, la pandemia en general.